...porque Lupillo Rivera y Tali García se van a dormir juntos. ¿Qué? Pues el día de ayer en la casa, ya le vamos a poner aquí la casa de los hambriosos, porque pues aparentemente ahí el hambre abunda y está haciendo que todo el mundo esté de malas. Pero el día de ayer se llevó a cabo la semanal prueba de líder, donde pues aparentemente el único, la única ventaja que tiene el líder es dormir arriba y comer bien rico arriba. ¿No? Porque ya no salvan a nadie la semana, o sea, está muy extraña. Está raro. Está muy extraña esta casa de los famosos, la verdad apenas andamos agarrándole el hilo, porque ustedes saben que aquí en México no se puede ver como la de Televisa, el 24-7 que tú escogías ahí, ay, quiero ver la recámara, quiero ver la cocina. No, pues ahorita nosotros no podemos, tenemos limitantes. Pero pues ganó nada más y nada menos que Lupillo Rivera. Lupillo Rivera otra vez se llevó la prueba de líder a su casa, se llevó esa bonita sensación y adivinen a quién eligió para dormir con él, pues a la Tali García. Vente para acá, Chimino, con la imagen, porque mira, ahí se ve como esto se lo están mostrando a los integrantes del cuarto que estaban en la sala viendo que yo hubiera pagado por ver la cara de la Maripili al ver que Lupillo escogió a Tali. Y mira, aquí está Lupillo de emoción, así haciéndose bolita de emoción y la Tali levantando los brazos en ganadora. Yo en Marifar Centeno diciéndoles el lenguaje corporal. Ella muy contenta con sus brazos hacia arriba, hacia el cielo, y Lupillo que no cabía de la emoción. Vente para acá, Chimino. Pero ¿por qué esto es un chisme? O sea, ¿por qué esto se vuelve noticia? Pues porque resulta que se anda sembrando el chismecito de que Lupillo Rivera anda viendo con ojos de amor a la Tali, que este fue un comentario mal atinado que hizo Emilio Osorio en frente del esposo de Tali García. Que digo mal atinado porque pues ahí está el esposo, o sea, ten poquito, tres deditos de respeto, ¿no? Porque aparte no es algo que te constaba. Pero pues también la página de Telemundo estuvo ahí publicando, ay, ¿quién quiere estar ahí chismeando todo el tiempo con Lupillo y Tali en la suite? O cosas así como de, ¿qué irá a pasar? ¿Quién quiere estar espiando mucho rato? Así como diciendo que algo puede suscitar entre estos dos. Y es que pues sabemos que para empezar están en el mismo equipo, en el mismo cuarto, en el equipo tierra, pero también por ahí se ha visto que sí tienen ya mucha cercanía, este, la Tali ya anduvo ahí de tóxica, diciéndole que es la única persona la que va a subir a la habitación, si vuelve a ganar el liderazgo, cosa pues que estuvo de mega más, de mega más, si me preguntan. Incómodo momento. Incómodo momento porque pues hasta Lupillo se quedó como de, ah, ok, ok, no me sabía, no me sabía esa regla, ¿no? Ya me lo pienso dos veces. Pero bueno, el punto es que ya ahí hubo un poco de celos de por medio, pues ahí ya no está. Y aparte, no, paréntesis aquí porque también cuando estaban en la suite, no sé a qué foto se refiere Tali que les tomaron, y luego les dice, ay, como las fotos salimos, qué fotos tan más, tan más feas, dice, yo salgo horrible. Bueno, tú sales guapísimo, pero yo, ay, no, no es mi mejor foto. Y yo, güey, qué incómodo momento que alguien te diga. No, o sea, tú te ves guapísimo, pero yo y Lupillo, ¿dónde la foto? O sea, como que Lupillo ya no sabía ni qué decir, güey. Y yo, pobrecito, qué incómodo. Sí, la verdad es que ahí Tali García, relájate ya. Relájate tres pesos porque se te andan yendo las cabras al monte. No sé dónde andas viviendo ahorita, pero ahorita estamos en la competencia, mija, en la competencia, la casa de los famosos. Y aparte que andas causando mucho revuelo ahorita. Entonces, yo creo que también se siente como protegida por Lupillo. O sea, como que se siente, yo siento, no sé, esta es mi perspectiva. O sea, yo creo que ahorita ya se siente como, ay, pues el Lupillo me respalda, ¿sabes? Sí. Y anda muy elevadita queriendo decirle ya todas sus cosas, que pues también si no se te pide, no lo digas. O sea, ya están también de mega más. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo ahorita. Vamos a ver qué sucede durante toda la semana. Recuerden que van a compartir habitación y una sola cama, porque habitación ya no estamos compartiendo. Pero una sola cama y solamente ellos dos solos. O sea, yo no sé, Maripili está haciendo chile con el rabo ahorita. ¡Ay! ¡Ay, pobrecita! Pero bueno, déjenos en los comentarios ustedes qué piensan que va a pasar. A ver si la Tali le sigue siendo muy fiel al esposo o no. Porque ya ves que luego se dijo que también ha habido infidelidades dentro de la casa de los famosos de Telemundo. Entonces, recuerden dejarnos en los comentarios su bonita opinión. También recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. ¡Córtale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!